Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar de Sé tu propio terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es una carta a una hija. Cuando crezcas, cuando te hagas mayor, cuando la vida me aleje de ti y ya no pueda cuidarte, escucha lo que te voy a decir. Si te gusta una blusa, te la pones. Y si te gusta una falda, te la pones. Y si quieres cortarte el pelo, te lo cortas. Y si te quieres maquillar, te maquillas. Si te gusta una canción, la oyes. Y si te gusta bailarla, la bailas. Que nunca venga nadie a decirte cómo vivir tu propia vida. Si pudiera darte tres cosas serían la capacidad de amarte y tener bien arriba tu autoestima, la fuerza para perseguir tus sueños y la capacidad para comprender que para ser feliz solo tienes que aprobarte a ti misma. No quiero que te parezcas en lo más mínimo a mí, ni siquiera en una pestaña. No eres la continuación, ni de mi apellido, ni de mi forma de ser. No eres mi apéndice, eres mucho más. Eres única e indispensable. No serás lo que yo nunca pude ser, ni te lanzaré por los senderos que yo hubiera querido recorrer. Sé todo lo que quieras hacer mientras te haga feliz. Vende lados, ilusiones, compra nubes, arandea la vida y no sigas a los demás. No creas en lo que te digan, solo hazlo si a ti te parece. Sé timón, nunca ancla, sé mar. Gracias, gracias, gracias. Espero que lo disfrutes.